El día de ayer en este programa le presenté el acuerdo gubernamental que limita, que establece topes a las tarifas del servicio de transporte por plataforma del llamado transporte ejecutivo, los Uber, los Didi, los Cabify. Hubo reacciones en torno a este acuerdo que está vigente como el día de ayer le expliqué hasta el 15 de enero de 2022 con una clara intención, evitar abusos en esta última fiesta del fin de año, es decir, de manera particular hoy, de manera particular mañana, el día 1 de enero y evitar abusos para la noche de reyes, para el día de reyes magos. Las plataformas de alguna manera protestaron, lo hizo Uber a través de un comunicado. La empresa informó que el acuerdo emitido por el gobierno del Estado es jurídicamente improcedente ya que atenta contra el modelo de economía colaborativa, contra la libertad de comercio y la libre competencia. En este comunicado también señala que estas plataformas son un modelo de movilidad privado y se manejan de manera distinta al transporte público convencional. Esta empresa ya buscó un acercamiento, dicen ellos, con las autoridades del Estado de Puebla para llegar a acuerdos que no afecten a los ciudadanos ni a los choferes de los vehículos. Uber se dice ofendida por este acuerdo, dice que viola las leyes y yo me pregunto qué es lo que hacen ellos de manera particular en su relación laboral con los conductores de los vehículos. Que es lo que hacen ellos cobrándoles a los conductores de los vehículos comisiones que cada vez son más altas y que al conductor de la unidad le dejan un margen muy pequeño entre impuestos, entre la comisión que cobra Uber o las demás plataformas. Al conductor le queda un margen muy pequeño con el que tiene que pagar combustibles, con el que tiene que pagar mantenimiento de la unidad, la renta de la misma o la letra, es decir, la mensualidad del vehículo. El caso es que este día finalmente nos dimos cuenta que ya los conductores de los vehículos de plataforma tienen liderazgos, liderazgos muy bien establecidos aquí en Puebla y bueno, a partir de ellos hicieron una convocatoria, llegaron algunos, cerraron algunas vialidades en Puebla en dos zonas, en la zona del Periférico y la Tlizcayotl, en la zona de la China Poblana. Mi compañera Cintia Coleote, te saludo, voy contigo Cintia. Buena tarde. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde la China Poblana, donde la mañana, pues, la verdad es que la manifestación de conductores de diversas plataformas digitales desquiciaron el tránsito vehicular. ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? Aquí te presento los siguientes detalles. Conductores de plataformas digitales se manifestaron para mostrar su inconformidad por el acuerdo de tarifas máximas establecidas en esta temporada decembrina por el gobierno del estado. Los conductores desquiciaron el tránsito vehicular en una de las principales arterias de la ciudad, la China Poblana. Nos están afectando con esa disposición. Si realmente quiere regularizar tarifas, que lo haga correctamente. No estamos en contra de nadie. Lo único que queremos es lo justo. Estamos bajo la ley de la oferta y la demanda. Si el usuario lo quiere utilizar, que lo utilice. Y si no, hay otros medios. Están los compañeros de Samarillo con Negro, pero ellos no los regula nadie. Y ellos cobran lo que ellos quieren. Uber maneja una comisión del 40 a 45 de comisión. Didi el 35. ¿Por qué no ellos también se pueden bajar también la tarifa? Es lo que se estuvo alegando con las aplicaciones, tanto en Uber y Didi. Y nunca nos hicieron caso. Durante la pandemia bajaron las tarifas. Porque ellos no, también lo justo sería que también bajaran su tasa de servicio equitativamente. En punto de las 7.30 de la mañana, decenas de conductores de Uber, Cabify y Didi cerraron totalmente la circulación de la rotonda de la China poblana en sus cuatro sentidos. Pero no es al gobierno, no es a la ciudadanía. No están afectando así al gobierno, no se afectan a los usuarios. Este cierre originó que miles de personas tuvieran que caminar decenas de calles para tomar alguna unidad de transporte público y así llegar a su destino. Mira como ahorita, nuestros empleos, trabajos, ¿qué hacemos? Tenemos que caminar, cortan todo el transporte. Son personas que ni pagan impuestos, ni están... O sea, ¿qué pelean o qué quieren? Vean nada más cuánta gente va corriendo para allá, cuánta gente anda para acá, por intereses de algo que... Sí, caminar. Nos bajan desde allá arriba. Hay que agarrarlo hasta el... Hasta el rayito. Hasta el rayito, señora. Sí. Dios mío, yo toco en su bastón. Sí, voy hasta las ánimas. Pues espero que no me lo descuente. De entrada es a las nueve. Yo no sé por qué tienen la intención de hacer tantos días, nada más. La verdad, hay mucha gente que necesitamos irnos a trabajar. Elementos de la policía estatal desplegaron un operativo en la zona y se desató un enfrentamiento con los conductores del servicio ejecutivo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Tírate. Tírate, déjate grabar, por favor. Tras varios minutos de repliegue de la Policía Estatal, se logró liberar la vialidad en sus cuatro sentidos. El saldo de este operativo fue una persona detenida y dos vehículos remitidos al corralón. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, esto fue lo que sucedió por la mañana. En estos momentos la zona de la China Poblana está totalmente liberada. Ya hay circulación y bueno, vamos a seguir al pendiente de cómo va evolucionando este tema. Regreso contigo. Muy buena tarde. Gracias, Cintia. Fíjese que una de las voces que mi compañera Cintia Coleote transmite en este reportaje de lo sucedido esta mañana pone el dedo en la llaga de este problema. Dice él, tendríamos que protestar contra Uber, contra Didify, contra ellos tendríamos que estar protestando. Es uno de los conductores quien lo dice. Oiga, y revela, 45% de comisión cobra Uber, 35% cobra Didi. Es decir, finalmente la plataforma se queda prácticamente con la mitad, en el caso de Uber, del trabajo del conductor. Y con la otra mitad, el conductor tiene que pagar sus impuestos. Sí, porque finalmente esa administración, la de López Obrador, ya les graba impuestos. Es decir, ya tienen que pagar impuestos. Y lo que les queda es con lo que viven, con lo que le ponen gasolina al vehículo, con lo que le dan mantenimiento al mismo y con lo que tienen que pagar ese vehículo. Por eso, finalmente, a quienes se les tendría, no nada más en Puebla, en este país, que apretar muy duro, son a las plataformas transnacionales, empresas extranjeras. Oiga, que se me hace un abuso, un verdadero abuso, lo que están haciendo con los conductores, con esas comisiones verdaderamente exorbitantes. La protesta de los conductores de las plataformas también generó, por momentos, caos vial en la intersección de la transitada vía Atlixcayotl y el periférico. Durante varios minutos de la mañana de este jueves, los choferes bloquearon el tránsito en este punto, en la salida hacia Atlixco y en la entrada hacia Puebla. Muchos vehículos quedaron varados momentáneamente en su intento por cruzar la caseta de peaje de esta importante vialidad. A partir del congestionamiento en la zona, la policía estatal también acudió para liberar la vialidad. Establecieron una valla humana para replegar a los manifestantes de las organizaciones de plataformas. Una vez que ocurrió esto, la circulación se normalizó en ambos sentidos. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Se comenta en redes sociales que están convocando a una nueva movilización. Veremos de qué manera actúan en las próximas horas estos líderes. Porque, ojo, reitero, al final como los ambulantes, al final como muchas organizaciones ya tienen líderes o autolíderes, personas que se erigen como líderes del movimiento, que son finalmente los que generaron mucho de lo que pasó el día de hoy aquí en Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!